Ha sido inolvidable, a casi dos años de que Historia de un Oso ganara el primer Oscar para Chile, un nuevo cortometraje busca representarnos en los premios de la Academia. Este es el plan, es la producción animada que ya está en la carrera por ser nominada. ¿De qué se trata? De aquí. Una nominación ya está en la serie de mi carrera para los fines que quiero, que es seguir contando mi historia. We keep living happily together. We keep baking and baking and baking. Fernanda Frick no busca hacerse millonaria. Sus sueños es conseguir una nominación por esta película, igual que Historia de un Oso, el cortometraje que trajo el primer Oscar a nuestro país. We plan our wedding, which will be very simple, except for... Except for the cake. La animación ha sido históricamente tan, no mal vista, pero tan como mirada en menos, que ahora, gracias a todo eso que pasó, ahora saben que existimos. Es mucho más tiempo que hicimos algo. Oh, tengo que ir. Esto es parte de Este es el plan, el corto chileno que busca ser nominado a los Oscars, poco más de 18 minutos, que muestra la historia de dos pasteleros, un matrimonio que comienza a distanciarse por el trabajo, la ambición, el exitismo. Todo ese tema viene por, principalmente de un miedo, como lo hago a modo de autoadvertencia, como siento que me puede pasar, como obviamente me puede pasar, a todo el mundo le puede pasar. Sin duda que animación de buena calidad en Chile se viene haciendo hace tiempo, pero claro que al haber un reconocimiento que viene de afuera, se hace mucho más visible. Gabriel Osorio, el director de Historia de Un Oso, participó en este proyecto. En total, 32 personas conformaron el proyecto, un corto que demoró más de dos años y que costó 30 millones de pesos. Eso costó, pero debió haber costado el priyo. ¿Qué? ¿Qué es el plan? ¿Qué? ¿Qué estás...? No necesitas una casa. Todos en el equipo se sacrificaron no pagándoles los mejores cueldos y se sacrificaron por varios meses en ese sentido porque creían en el proyecto. Por estrategia internacional, el corte está hablado en inglés, una producción que actualmente está a la lista larga de los Oscars, esa de la que saldrá a los nominados, que se conocerán en enero del próximo año. Ojalá que obtenga esta nominación. Vamos con nuestra página de Facebook. Hoy día preguntamos a propósito de la noticia que le contábamos, de la visita del Papa. ¿Están de acuerdo con que se suspendan actividades masivas durante 11 días que va a estar aquí el Papa Francisco? Un 15% considera que sí, un 85% lo contrario. Que no, usted, tú, puedes aún votar y dejar un comentario en nuestra fanpage de 24horas.cl. Y mucha atención, todos aquellos jóvenes que quieren participar en el programa Working Holiday, vacaciones trabajando, porque en nuestro portal está disponible un contenido que describe los requisitos y los países con los que Chile tiene convenios. Si quieres conocer las condiciones requeridas para cada propuesta, ingresa a 24horas.cl y encontrarás todos los detalles. Ya viene el tiempo. ¿Ah, qué? Vamos al tiempo, pero rapidito nos pasamos a nuestro estudio 7, porque allí está Juan Manuel Astorga. ¿Ellí 7? ¿Cómo te estaba sacando cuenta? Sí, me parece que es el 7. Sí, está Juan Manuel Astorga listo para comenzar un nuevo capítulo de Candidato Llegó Tu Hora. Hoy viene el senador Alejandro Guillén. Exactamente. 12 personas de distintos ámbitos de la actualidad o de la realidad nacional le preguntan a los 8 candidatos. Hoy Juan Manuel es un escriturón y el invitado es Alejandro Guillén, el candidato de la fuerza de la mayoría. La fuerza de la mayoría, ahí está el nombre. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Ah, buenas noches y gracias por venir. Gracias por ver el video.